¿Qué es el tráfico de estupevacientes? El tráfico de maquinaria industrial para el procesamiento de la pulpa de frutas y también con equipos de refrigeración, de congelación para la misma, donde fueron allí descubiertos estos estupevacientes. Allí se generaba estas acciones, es decir, hacían la pulpa, introducían las panelas de marihuana, las congelaban y después las generaban hacia unos cuartos fríos, los cuartos fríos hacia vehículos de transporte con termoquín para ser trasladados a puertos en tema internacional. Nosotros llevamos alrededor de este año, recorrido este año, de tres toneladas de marihuana incautadas. Estamos hablando de unas incautaciones importantes con más de 750 capturados, dedicados al tráfico de estupevacientes, local o también internacional. Estamos siendo certeros en estos operativos que estamos haciendo contundentes a empresas que se dedican a la encomienda, al transporte, a los puestos de control. Hemos incautado marihuana en vehículos, tipo taxi, automóviles, en allanamientos, a más de 200 residencias en todo lo que es la ciudad, que son lugares que le denominamos ollas, e igualmente a esta clase de bodegas, donde la información de la ciudadanía ha sido oportuna para la incautación de esta droga. De acuerdo a la trazabilidad que tenemos, esta marihuana tipo exportación se tiene o se puede concluir que iba hacia Centroamérica, especialmente Panamá, utilizando vía marítima. Cada kilo de esta marihuana en Mercado Negro necesitaría aproximadamente 500 dólares. Estamos hablando de más de 300 millones de pesos en lo que se respecta en la posición ya de colocarlas allí en estos puntos para el mercado de distribución de estas ciudades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!